En Guatemala hay lugares fantásticos, Chichicastenango por ejemplo es uno de ellos. ¿Qué tal si este fin de semana usted y su familia van a un paseo, lugar turístico? Conozcámoslo a continuación. Guatemala es un país admirado en el mundo por ser rico en cultura y tradición. Cada rincón de nuestra tierra nos sorprende por la mezcla de costumbres que convergen a siendo la única. Esta vez nos trasladamos hasta Chichicastenango, un municipio del departamento de Quiché ubicado a 145 kilómetros de la ciudad capital, cuyo nombre proviene del Nahual y significa lugar de los chichicastes. Conocido popularmente como Chichi, es un lugar místico donde la cultura maya Quiché mantiene su mayor esplendor. Uno de los lugares más visitados es el mercado, donde los pobladores inmortalizan su creatividad en múltiples artesanías fabricadas de madera, barro, cuero y telas. Otro lugar, no menos significativo, es la monumental iglesia de Santo Tomás, construida cerca del año 1500. Cuenta con 20 gradas para su ingreso que simbolizan los días del calendario maya, una mezcla de religión maya y católica. Este es uno de los 35 centros donde llegan los líderes espirituales y sacerdotes mayas a realizar rituales religiosos. Pero el lugar más importante es Turcaj, que significa lugar sagrado o piedra sagrada, y está ubicado en la cima de un cerro atrás del Museo Pascual Abaj. Aquí los pobladores llegan a ofrecer sacrificios y elevar plegarias por diferentes motivos, pidiendo por salud, trabajo y buenas cosechas, como por ejemplo la manzana, que es una de las mayores producciones al igual que el durazno y que aportan importantes ingresos económicos al lugar, al igual que el turismo. Pues personas de todo el mundo llegan a encantarse con Chichicastenango, pues desde su ingreso se pueden observar esos lindos coloridos en sus calles y hasta en los típicos buses. Por esta razón, el INGUAD promueve estos centros y le invita a visitarlos. Disfrute de estas maravillas sin salir de nuestro país. Por el respeto a la vida, tenedario Información Actual.